Buenas tardes compañeros, este es un video para la materia de administración y gestión educativa. Mi nombre es Sergio Andrés Vargas, soy estudiante del ONAD, del programa El ILEI, y actualmente estoy en mi octavo semestre de mi licenciatura. El objetivo de este video es exponer en este territorio, en Vélez Santander, que es donde resido, una situación que requiera de administración y gestión para el mejor desarrollo de alguna institución que componga el territorio de Vélez Santander. La idea es proponer acciones que generen un impacto en la administración y la gestión educativa de la institución que pueda generar un mejor desarrollo de la gestión educativa en la misma. Bueno, para esta actividad, para este video, yo tomé como ejemplo una situación que pude evidenciar en una de las instituciones de aquí de Vélez. Actualmente yo desarrollo mi práctica pedagógica en la comunidad virtual de lengua, de la UNAD, pero no encontré una situación dentro de la comunidad que requiera este tipo de gestión o de administración de manera inmediata, o que un cambio que fuera muy evidente. Pero sí pude destacar un problema de administración y gestión evidente en una de las instituciones de aquí de Vélez, que es el Colegio Isabel de Buenas Infuentes. Lastimosamente no tengo el, digamos, el testimonio de mi compañera docente que me brindó la información, pero yo como estudiante de esa institución, yo fui estudiante en su tiempo de la institución y fui estudiante de la docente en cuestión, entiendo que lo que me dice mi compañera docente es real. ¿Qué pasa? La situación es que la docente de lengua extranjera, la docente de inglés de la institución, que en este caso prefiero no decir el nombre porque es mejor que a futuro ojalá se logre una gestión entre los agentes de la institución y la docente. La docente en cuestión ha generado un ambiente, digamos, muy hostil y muy, ¿cómo decirlo? Prácticamente un dictamen donde ella como docente es la única que se dirige en la clase y participa en la clase y se ha limitado a enseñar de una manera muy lineal sus clases de inglés, al punto de que prácticamente el aprendizaje es nulo en estas clases de inglés. ¿Por qué mi compañera docente podía darme este testimonio? Porque ella hizo su práctica pedagógica con esta docente. Yo personalmente tuve clases con esta docente, sé que es cierto porque ella, no sé actualmente, pero ella en su momento no era licenciada, no tenía las capacidades pedagógicas y muy poco de las capacidades lingüísticas o de segunda lengua para dar unas clases en condiciones. ¿Qué pasa? Actualmente sucede lo mismo, está dando unas clases que pueden más que ayudar a los estudiantes de grados menores a aprender inglés, más que eso puede causar un estado de desentendimiento y puede que desprecio de estos estudiantes hacia la segunda lengua, porque se está enseñando de una manera lineal y de una manera muy desinteresada. Considero que este tipo de situación, esta problemática, sería fácil de solucionar si se hiciera una debida gestión, este tema es más de gestión, que se hiciera una debida gestión por parte de la institución para corregir estas estrategias o metodologías inadecuadas que está usando la docente con los estudiantes. También se nota que hay un problema de administración porque los agentes superiores de la institución como la coordinadora, el rector, deberían estar al tanto de esta situación y deberían estar mediando para que la situación tenga un cambio. Digamos que ya es muy evidente que la docente prácticamente quiere mantener controlados a sus estudiantes en vez de generarles un saber o un conocimiento a través de sus clases. Y detalles un poco más profundos como el hecho de que puede que sea por falta de preparación de la docente, pero la docente falla o erra muchas de las pronunciaciones de las palabras en inglés. Esto que puede producir que los estudiantes al aprender, sin contar los factores anteriores, a medida que vayan aprendiendo van a aprender erróneamente. O sea, están aprendiendo en un entorno que no es favorable para desarrollar una segunda lengua y además de eso están aprendiendo de manera errónea, están aprendiendo a pronunciar mal. Yo puedo dar veracidad de que esto es cierto. Personalmente, mi inglés en esta institución se desarrolló más de manera autónoma o en mi entorno familiar o en mi entorno individual y personal porque el nivel educativo de la segunda lengua en esta institución es muy bajo. Considero que esta es una situación que requiere de una mejor administración y gestión porque esta docente es docente de niños apenas entrando en etapa bachiller y esto puede generar una mala perspectiva o un mal punto de vista de parte de ellos hacia la segunda lengua. Pero esa es la situación que yo puedo destacar en este entorno. Considero que sí se puede solucionar, ya sea con mejor planeación y preparación de la docente y guiando con mejores estrategias y mejores metodologías a un ambiente de aprendizaje mucho más próspero para sus estudiantes. Muchas gracias y hasta la próxima.